... ...y les puedo asegurar que es uno de esos días en que si cambio los mapas, la información de ayer a hoy, o de hoy a mañana prácticamente no se va a notar, de hecho la única novedad aparte de la temperatura, es que va a bajar un poquito más la temperatura mañana la temperatura máxima, por lo demás pues aproximadamente igual, aproximadamente muy igual de hecho, como ven la secuencia de fotos de la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre les recordamos que la información la sacamos de la página de la AEMET, pues de madrugada niebla, alguna bruma matinal y conforme avance el día este fondo de nubes que se ve ahí, como ven ustedes, va a ir desapareciendo y se queda totalmente raso, solo alguna nubosidad, como ven, lo que es el sistema Cantábrico-Pirineos, el Valle del Ebro y prácticamente paramos de contar. Anticiclón que sigue en esa zona, como ven, centrado aproximadamente al oeste, un poquitín al oeste de Irlanda y seguimos con ese viento muy frío, aire muy frío, de componente nordeste de Centro Europa, que la suerte es que es muy flojo, porque lo cierto es que en el momento que se mueve ese viento es muy, muy, muy frío y sobre todo en las zonas de Umbría es tremendamente desagradable. Entonces, seguimos con esa zona de bajas presiones que la tenemos ahí en el Atlántico, aproximadamente al oeste del estrecho de Gibraltar y, como decimos, tiempo muy estable propiciado por ese anticiclón, viene otro anticiclón que volvemos a decir, bueno, ¿por qué hay aquí un frente? Es decir, si aquí hay un anticiclón y aquí hay otro anticiclón, porque hay dos anticiclones y aquí hay un frente, en vez de ser todo un anticiclón enorme. Los frentes son la superficie que delimita una masa de aire. En el mapa se ve como una línea esa superficie, porque es un mapa, estamos reduciendo, ¿vale?, a dos dimensiones de las tres que tiene. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que esta zona anticiclónica, esta masa de aire, tiene unas características físicas distintas a esta otra masa de aire. Esta es más fría, de ahí que sea un frente frío. O sea, esta masa de aire es más fría que esta otra, de la misma manera que este aire que hay que es más frío que este de aquí. Finalmente van a acabar fundiéndose, sumándose, pero, como decimos, en principio, de ahí, cuando se fundan, sí que tendrán las mismas características, entonces desaparecerá el frente. Esos frentes suelen traer alguna inestabilidad que conlleve, en el caso de un anticiclón, obviamente, menos que si fuera entre una zona de altas presiones y una zona de bajas presiones. Anticiclón. Tiempo muy estable. Nada de lluvias. Por el sitio donde está, viento de componente nordeste, además de latitudes muy al norte, mucho frío. Y, como decimos, isobaras muy separadas, viento prácticamente en calma. Posibilidades de precipitación. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Y, como decimos, la temperatura para mañana va a bajar la temperatura máxima de los 13, 14 que hemos tenido hoy, vamos a bajar a los 11. Luego se va a ir recuperando. En cualquier caso, como ven, tanto la temperatura máxima como la mínima va a estar bastante estable. Es decir, la máxima en torno a los 12, 13 grados, grado arriba, grado abajo, y la mínima en torno a los 0 grados. Uno bajo cero, uno por encima de cero. Al menos va a ser así hasta el martes, en el que sí que va a variar un poquito la situación y van a subir las temperaturas, tanto la máxima como la mínima. Viento, como decimos, del nordeste, o noreste, con más coraje les de. En cualquier caso, viento muy flojo y menos más. A partir del sábado irá rolando a componente sureste, pero en cualquier caso, como decimos, vamos a notar el viento, porque va a ser muy frío, pero no porque realmente sople mucho. De madrugada, mucho frío, heladas, posibles palacas de hielo, cuidado si van por carretera, bromas matinales, quizás banco de niebla, sobre todo en la zona donde haya humedales, lo van a notar cuando pasen por nuestras carreteras, por una zona de arroyo, muy posiblemente se encuentren con niebla, en las zonas más bajas. Esas bromas irán desapareciendo a lo largo del día hasta quedar cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas prácticamente iguales, las temperaturas máximas van a bajar en la zona de los pedroches 2-3 grados. Vientos flojos de componente nordeste. Y seguimos sin lluvia. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me salen fiel.